El día de hoy vengo muy contento porque están en este instante, en este mismo momento entregando las firmas de mi registro en el Comité Activo Nacional. Está el equipo de México Adelante entregando las firmas ya por lo que hace a la sección norte del país en términos estatutarios. Hicieron un sorteo, salimos en primer lugar, yo creo que esto es una premonición, en primer lugar para entregar firmas y hoy mismo las están entregando en términos estatutarios. Tenemos dos entregas más, de acuerdo con las reglas que ha fijado la Comisión de Elecciones y estaremos igualmente entregando tanto las firmas correspondientes a la zona centro como las firmas correspondientes a la zona sur. Yo tengo una determinación muy clara de buscar mi registro, ir a la contienda y ganar la contienda interna. Si algún otro de los aspirantes tiene una idea distinta, o no registrarse, o ya registrándose tomar una decisión de salirse de la contienda, pues es una decisión de ellos. Yo no puedo ni voy a opinar ni siquiera quién lo deba hacer, en qué términos, en qué condiciones. Creo que eso a mí no me corresponde. Yo voy con todo y voy además con mucho ánimo, con un ánimo renovado después de este primer día de entrega de firmas. Quiero reiterar la propuesta de pacto anticrimen organizado que he venido planteando desde hace varios días. Creo que es el momento, particularmente por lo que pasó en Michoacán con nuestro alcalde de la unidad, por la difusión que tuvo una carta el mismo día de la elección, para indivir la votación, para buscar que la gente no fuera a votar. Creo que es el momento de que todos los aspirantes suscribamos un pacto anticrimen organizado, y que esto tenga una modalidad muy concreta en los aspirantes, en cada uno de nosotros. ¿Qué es el partido democrático? Un partido que alienta la competencia, un partido que busca que el militante, en su conjunto, sea el que decida cuando los demás partidos no lo van a tener. Ya tienen por aclamación a sus distintos candidatos en los hechos. Entonces no van a contar con un proceso interno, legítimo, real. A lo mejor alguno de los partidos lo quiere hacer con Juanitos, o con Cachirules, o con quien sabe qué, y vente por ahí haciendo los trucos que saben hacer. Nosotros no, nosotros vamos a hacerlo con militantes, un proceso interno.